Música Bueno, estamos en nuestra sección de Héroes Anónimos y hemos llegado aquí donde Lucho Otero que tiene algo así como 45 años de estar en este punto Luchito, ¿cómo le ha ido aquí en este sitio? Me ha ido bien bastante, me ha ido bien, gracias a Dios ¿Quiénes son sus principales clientes aquí? Tantos, miles que son, imagínense En 45 años me imagino que conoce muchas historias Me conoce más que 20, ya 5 mil A mí, sí ¿Algunos gobernadores han venido aquí a comer esos deliciosos fritos? Sí, han mandado a comprar, claro ¿Quiénes más o menos quiénes? El alcalde ha venido a Cabajal, este otro es Pupo También ha venido a comer aquí bastante Bueno, y el secreto de la avena esa tan deliciosa, ¿cuál es? Eso va en la mano, todo en la mano Porque el secreto de la avena puede hacer lo que sea Pero en la mano es así, ni a todo Como hace un café, una sopa, cualquier cosa Eso va en la mano Y la fe que le ponen un negocio El negocio bien hecho se vende a toda hora Lo malo es que uno haga las cosas mal hechas, no se vende ¿Cuántos hijos ha criado usted con este negocio? Tengo dos ¿Dos hijos? ¿Y qué tienen? ¿Son profesionales? ¿Los hizo profesional? ¿Trabajan? Tengo una policía, uno Y el otro está en la casa Tengo una hembra y un varón Una hembra y un varón Nada más Perfecto Oiga, cuando lo movieron de aquí De este sitio donde están construyendo una mole Para un centro comercial, digo ¿Le dieron algo de dinero? No, me echaron para afuera Me echaron para afuera con los policías para afuera Y no me dieron un peso, no me dieron ¿Ustedes cuándo cree usted que va a estar aquí? De pronto, ahora que ya terminan la obra Y ellos, de pronto la obra la terminan No sé qué irá a pasar ¿Construyó su casita con este negocio? Sí, tengo mi ranchito ahí para los caras Porque no se mueven Exactamente Ha trabajado siempre de buena fe Y ahí todos los días efectivos, sí Bueno, entonces este es Lucho Otero El gran Lucho Otero Los periodistas en su mayoría han pasado por aquí Por este sitio Siempre a disfrutar de las deliciosas empanadas Calabañolas Y la deliciosa avena Además de la papa que también es deliciosa Uy, eso es maravilla yo Sí, señor Todo se hace de buena fe Así es 45 años en este sitio Ha levantado a su familia a punta de fritos Héroes Anónimos